hola qué tal amigos el único canal es informática español y una sana clase no vídeo vamos con herramienta de youtube estudio cuando estás iniciando en la subida de vídeos en el canal aquí en este canal por ya llegamos a los nueve años tenemos ya más experiencia pero cuando tú quieres editar por ejemplo el nombre de un vídeo o tenemos la política en ese canal de actualizar los años cuando el método todavía sigue funcionando sí y lo actualizamos pero tú quieres hacer que agregarle algo ponerle no sé año 2024 o cualquier cosa vemos que no te deja guardar no se puede agarrar el cambio que corrija los errores le da le das le da a hacer cambios te regresas lo digo porque lo estoy haciendo yo en una actualización que estuve realizando y no no dejó hacer el guardar los cambios tuve es un ratito hasta que me cuenta que las soluciones tienes que darle para abajo y aquí donde dice debes de poner de poner la pregunta si es contenido para niños o si no es contenido para niños esto comenzó más o menos alrededor del año 2000 a pedir estos mil 18 19 por ahí más o menos 20 tal vez no recuerdo la fecha exacta y los vídeos como éste que ya es un vídeo del 2017 16 por ahí no tienen activado esto entonces tú cuando lo quieres editar no te deja hacerlo a menos de que corregas acá le pongas que no es contenido para niños o que si lo es y ya si te deja guardar los cambios tal y como tú lo quieras y se se actualiza lo que quieras este realizar como tal igual en este ejemplo de acá ya le pusimos la actualización le damos en guardar y se guardan los cambios como ves aquí es muy sencillo pero bueno parece muy obvio pero me estuvo ahí deteniendo algunos minutos y ya lo pude realizar ya te vas a dar cuenta que va a quedar actualizado aquí en los vídeos porque esto es de los vídeos más populares el de convertir de Word a PDF que es un vídeo de seis años y pues bueno espero les haya servido y les haya gustado les saludo su maestra de informática de español que estén a lo mejor hasta el próximo vídeo